Es que vamos a amarnos siempre así, con brisa y escondiéndonos de todo. Amor esto es hacer a un pájaro volar, con las hadas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirá, ilucir nuestro amor por todo el mundo? Amante es de verdad, y si se ha de esperar, que se entere el impunto. ¿Y qué, si nos llaman de todo? ¿Y qué, si nos juzgan con uno? ¿Y qué, si nos juzgan con uno? ¿Y qué, si nos juzgan con uno? ¿Y qué, si vivimos felices tú y yo? ¿Piensas que exagero? No es verdad. Con hacerte el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento corrido, con el nido vacío. ¿Por qué tenerme miedo a los demás? Vayámonos pensando por las calles. Amantes de verdad, si es que van a hablar, adelante que anden. ¿Y qué, si nos llaman de todo? ¿Y qué, si nos juzgan con uno? ¿Y qué, a ti solo contamos tú y yo? ¿Y qué, si nos cierran las puertas? ¿Y qué, si nos culpan con uno? ¿Y qué, si vivimos felices tú y yo? ¿Y qué, si nos llaman de todo? ¿Y qué, si nos juzgan con uno? ¿Y qué, a ti solo contamos tú y yo? ¿Y qué, si nos cierran las puertas? ¿Y qué, si nos cierran las puertas? ¿Y qué, si nos cierran las puertas?